Y vean además la cantidad de personas que se dan cita aquí en este tianguis. Bienvenidos al tianguis más antiguo, el más grande y el más importante de Europa, en Madrid. Su nombre es conocido como El Rastro, y hoy en día este tianguis cuenta con más de 3.500 puestos, señoras y señores. Mira, vas a encontrar ropa, accesorios, souvenirs, artistas, decoraciones. Vas a encontrar hasta el amor de tu vida, porque hay gente guapa, hay gente guapa en Madrid. Este tianguis tiene más de 400 años poniéndose todos los domingos y los días festivos, de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Y vean además la cantidad de personas que se dan cita aquí en este tianguis. Que por cierto, no solamente los madrileños son los que vienen, sino también los turistas. Porque hoy en día se ha convertido en un punto turístico, en un punto en el cual tú le tienes que poner checklist cuando vengas y visites Madrid. Es más, con decirles que cuando llegamos aquí, le dijimos a la chica, a la recepcionista de ahí del hotel. Oye, ¿qué nos recomiendas? Mañana vayan al tianguis, fue lo primero que nos dijo así. Mañana vayan al tianguis, domingo del rastro. ¿Por qué el rastro? Es conocido así porque estamos cerca de ese lugar que estás pensando. ¿Y por qué le llamaban rastro? Porque al momento de que las camionetas con la carne se iban, iban dejando el rastro de líquido rojo, que ustedes ya saben cuál es. Y de aquí nació el nombre de este tianguis. ¿A cómo, oiga? ¿Y por qué tan cara? No, no creo. No creo. Oigan, lo que sí es que hay un buen de gente, ¿eh? Por supuesto, la ropa de paca no podía faltar tan bien, que la visitamos. Había una playera Tommy Hilfiger en 5 euros, papá. Y es chica. ¡Ven! Tres prendas por 10 euros. Es que a mí es un error traerme al tianguis. Error, error, error. Así que ya lo sabes, si tú ya visitaste Madrid y veniste aquí al tianguis, haznos saber tu experiencia en los comentarios. Y si estás próximo a visitar Madrid, bueno, pues vas a tener que apuntártelo si ahí vienes en domingo o tus días van a caer en domingo. Gracias por quedarte hasta el final de este video. Yo voy a seguir en algunas compras porque yo creo que de aquí me voy a llevar mis recuerditos. Que por cierto, aquí los vi más baratos, ¿eh? Aquí están más baratos que en las tiendas de souvenir del centro, ¿eh? Dicho sea de paso. Soy Cristiano. Adiós. 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 Adiós.